Me arrepiento, de verdad, de haber entrado en HGW, pero de haber entrado tarde. Así como lo oyes, por ahí escuché que hay personas que dicen, la gente que está emprendiendo con Andrés Pavón, y el mismo Andrés Pavón, está arrepentido de hacer HGW. Me gustaría que tú le hubieras la cara a la gente que está emprendiendo con nosotros. Mi cara, la cara de mis hijos, la cara de mi esposa, la cara de todas las personas que están teniendo una historia de éxito, no solamente con el producto, sino los testimonios financieros. Voy a citar a una persona que yo sé que está haciendo un espectáculo en redes sociales con lo que está haciendo y demás, y está creciendo mucho, que es Luz Ingrid, que lleva muy poco, pero ella es de las personas que me escribe o me dice, esto es una bendición. O sea, yo no sabía que realmente uno podía generar ingresos tan rápidos en la industria, con una compañía legal, con productos, con todo, porque nos han vendido la idea de que tú tienes que esperar dos, tres años para tener un ingreso. Y la verdad, tú puedes esperar dos, tres años para tener libertad, o sea, que te ganes un dinero considerable, pero ingresos puedes tener desde el primer momento, como está pasando en HGW. Entonces yo sí estoy arrepentido, claro que estoy arrepentido, pero haber entrado tarde. De eso me arrepiento, de no haber entrado antes. Pero bueno, gracias a Dios, tomé la decisión, nunca es tarde. Sí, José Bobadilla, en su compañía, después de más de 14 años de aperturado a Colombia, logró ser un embajador coronel en su compañía. Nosotros aquí hemos roto récords, logré el diamante en tres meses, en menos de un año, porque todavía no lleva un año, tengo una organización de cientos, de cientos, ya han pasado miles. Y les cuento algo. Hemos tenido viajes junto con mi esposa, el otro mes tengo otro viaje internacional, tenemos un crucero también con mi esposa, todo pago por la compañía, tenemos otro viaje nacional, tenemos la oportunidad de viajar a China. Bueno, la compañía todo el tiempo nos está premiando las cenas de diamantes, lo que nos da la compañía, los eventos, los pines son preciosos. Y sobre todo, que cambia historia, los productos son fascinantes, pero sobre todo también, como te digo, que todas las semanas tú recibes un pago y no cualquier cosa. O sea, yo he tenido acá los ingresos más altos que he podido lograr en la industria y yo ya vivía al 100% esta industria. Pero yo en esta compañía he logrado tener los ingresos más altos en la industria real de mercado. Cuando a mí la gente me dice que en HGW no se gana, creo que no entendieron el negocio. Y yo siempre le digo a la gente, tú quieres tener muy buenos ingresos acá, hazlo masivo. Trae frontalidad, conoce los productos y esto, hazlo masivo. Pero tener frontalidad ha hecho que mi cheque sea bien interesante y que no solamente lo haga yo, sino que mis líderes lo dupliquen y ellos también desde la primera semana tenemos personas como por ejemplo Luz Ingrid que ya en un mes y pico yo creo que ya es plata en nada, ya logró muchas cosas. Entonces, no solamente a ellas, quiero felicitar a Jesús Carrillo, Próximo Platino en la compañía, ganando con equipos internacionales, creciendo tremendamente, Alina Hernández, también Próxima Platino en la compañía, Jesús Valle, Próximo Diamante, lo que está haciendo también es impresionante. Bueno, perdóname que no los nombre a todos, tenemos a Venus de Perú, con un líder algo tremendo, tenemos a Alonso desde Denver, Colorado, tenemos también a Gloria Zambrano, Adriana Blandón, tenemos a Gloria Eugenia Castillo, tenemos a, pues que son tantos líderes importantes, Angie Socarraz, tenemos, bueno, son tantas historias de éxito, tantas, tantas, me dame que no los nombre a todos, de pronto tú me estás viendo y, ay, no me nombro a mí, no, es que son muchas historias de éxito, muchas historias, son muchas historias, Elena Caballero, la gente de Cali que está creciendo ahorita también muchísimo, gente que está ganando y que no había muchos, no habían tenido historias de éxito, otros sí, pero muchos no, y están alcanzando rangos, están ganando viajes, están ganando comisiones todas las semanas, entonces yo sí me arrepiento de no haber conocido este proyecto antes, entonces cuando a ti te digan que Andrés Pavón está arrepentido, no, estoy arrepentido de no haber entrado antes, estoy arrepentido, porque si tú entras a mi canal que lo buscas en YouTube, Andrés Pavón, lo puedes buscar, vas a ver los viajes que he hecho, el viaje tan maravilloso que tuvimos, esa convención espectacular que tuvimos en San Andrés, estaré subiendo los contenidos de Río de Janeiro que nos vamos al otro mes, si Dios lo permite, estaré subiendo los contenidos de todos los viajes, las cenas de diamantes, ahí está todo, la entrega del vehículo, o sea, es que son cosas, o sea, imagínate estar en un evento con más de 2 mil personas entregando un Mercedes Benz a una persona en Colombia que está superando los 30 mil dólares al mes, en 3 años, esto ha sido una locura, personas aquí en Bolivia superando los 60 mil dólares, o sea, esto es una cosa de locos, entonces, sí, si hay que arrepentirse, es de no darle el sí a HGW, eso es lo único que uno tiene que arrepentir, yo no estoy hablando mal de ninguna otra compañía, pero si a ti te dicen que la HGW no se gana, es porque no conocen el plan de negocio, no han visto a alguien que tenga resultados, porque cuando tú empiezas a vivir el estilo de vida de HGW, con productos de consumo masivo, una sola línea, ganancia mutua, te beneficias de lo de tu patrocinador, la recompra super económica de 20 dólares, o sea, es que es una locura, ganas el mismo cheque de todos tus directos al infinito, o sea, es una locura, no tenemos competencia, realmente, esto es una belleza completa. Dios los bendiga, cuídense mucho, y compártelo con toda la gente, para que ninguno piense que en HGW no se gana.